Taller de Lili. Bueno, acá como ven tenemos una, nosotros le llamamos pava, ¿sí? Una pava vieja. Un cacharro. Pero lo que vemos, vamos a pintarlo para hacerlo macetero. Muy bien, para esto vamos a usar pinturas eternas, esmalte acrílico, ¿sí? Estos son esmaltes acrílicos. Quedan con brillo, no necesitamos preparar la superficie previamente. Vamos directamente al esmalte y como esto va a ser una maceta, la vamos a reciclar para convertirla en maceta, lo que vamos a hacer es, al finalizar la pintura, colocarle goma laca o también podemos colocarle laca incolora, ¿sí? Para fortalecer la pintura y que nos, eh, poder tener el producto en la intemperie. Así que vamos a empezar. Ya está lavado, desengrasado. Ahora vamos a pasarle toda una base del color blanco. En toda la superficie. El esmalte acrílico de pinturas eternas tiene un muy buen agarre sobre el metal, ¿sí? Y a diferencia del bistro esmalte es que no necesitamos llevarlo al horno, simplemente pintamos, dejamos secar y la pieza estaría terminada. Podemos darles diferentes efectos con esmalte incoloro y queda muy bonito. Ahora vamos a pintar. Bueno, antes de pintar vamos a tomar una fibra al agua, ¿sí? Las comunes, las escolares, y vamos a ubicar el dibujo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a pintar? Yo en este caso siempre, a mí me gustan los arreglos florales. Decidí que acá vamos a hacer unos tipos pastos, juncos. Vamos a hacer unas flores muy sencillas. Y ahora sí vamos a empezar a pintar. Vamos a buscar dos tonalidades de verde. Vamos a buscar un verde oscuro y un verde claro. Y también blanco. Yo lo que, acá tenemos las pinturas Eterna, ¿sí? Que son acrílico, perdón, esmalte acrílico, ¿sí? Lo podemos utilizar en cualquier superficie, tanto metal como bizcocho, bizcocho cerámico, de yeso. Podemos utilizarlo también sobre vidrio, sobre espejo, sobre tela, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos las pinturas. Para cada color vamos a utilizar un pincel diferente. Los que tengan, pueden ser los escolares también, ¿por qué no? Y bueno, yo voy a usar tres tipos, dos tipos de verde y... Blanco y amarillo. Y con esto vamos a jugar con un poquito con las luces y la sombra. Vamos a tomar una servilleta. Y vamos a revolver los colores. Vamos a buscar dos tonalidades de verde. Vamos a buscar un verde oscuro y un verde claro. Y también blanco. Yo lo que, acá tenemos las pinturas Eterna, ¿sí? Que son acrílico, perdón, esmaete acrílico, ¿sí? Lo podemos utilizar en cualquier superficie, tanto metal como bizcocho, bizcocho cerámico, de yeso. Podemos utilizarlo también sobre vidrio, sobre espejo, sobre tela, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos las pinturas. Para cada color vamos a utilizar un pincel diferente. Los que tengan, pueden ser los escolares también, ¿por qué no? Y bueno, yo voy a usar tres tipos, dos tipos de verde y... Blanco y amarillo. Y con esto vamos a jugar con un poquito con las luces y las sombras. Vamos a tomar una servilleta. Y vamos a revolver los colores. Vamos a comenzar de este lado. Un poquito, un poquito, acuérdense que el acrílico, el esmalte acrílico, perdón, el esmalte acrílico seca muy rápido. Entonces vamos a poner así. Vamos a tomar un trocoloro. ¿Sí? También podemos usar el incoloro. Que hoy les voy a mostrar. Es este, como ven, es las luces, no tiene color a nada, pero no sirve para hacer un simi esmaltado, tipo cerámita. Entonces vamos a seguir. Vamos a tomar el colorín, como les dije, el incoloro. Y hay dos maneras. O lo pasamos de esta forma. Ahí, lo pasamos de esta forma. Y luego pasamos el color, que queda como si estuviera esmaltado, tipo cerámica. Queda muy bonito, me encanta. Como un acuarelado. Y vamos a agregarle un poquito de amarillo. Es muy simple, son pinceladas simples. También lo podemos mezclar, incoloro, con el color de la pintura. Y así vamos trabajando. Podemos poner un poquito de blanco, donde pensamos que puede haber luz. Con una pizquita de amarillo. En este momento estoy poniendo, en este momento estoy poniendo la pintura con el esmalte incoloro. Y ahora sí, vamos a agregar el pincel. Y vamos a ir con una pizca de amarillo. Y también le vamos a agregar una pizquita de incoloro. Para darle las luces. Por las líneas grises no se preocupen, porque después lo vamos a delinear. Es un trabajo muy fácil, lo puede hacer cualquiera. Sin tener conocimiento de pintura, ni nada por el estilo. Y de esta manera podemos decorar las macetas, lo que tengamos en casa. Esto va perfectamente para el jardín, no se va a estropear. Y va a perdurar en el tiempo. Ahora vamos a tomar un verde oscuro y vamos a tomar un pincel un poquito más grande. Y lo que vamos a hacer es, con el filo del pincel, vamos a ir levantando los pastos. Así, vamos así. Acá no estoy usando en un color, podemos tomar un pincel redondo también. Con un pincel redondo y vamos a ir para arriba. Al tomar más cantidad de pintura, en algunos lugares va a quedar más oscuro que en otros. Y también le estamos dando relieve. Porque la pintura, el esmalte, seca muy rápido. No llega a nivelarse. Acuérdense que los esmaltes se lavan, los pinceles se lavan con agua y jabón. Si manchamos la superficie de la mesa también la podemos lavar con un punto de detergente. Es una pintura al agua. Que tiene el efecto, por los químicos que tiene, que sería imitando al esmalte sintético. Que tiene brillo. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, ir al amarillo. Y vamos a hacer algunas pinceladas. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a tomar un poquito de blanco. Y con el blanco vamos a ir también en alguna zona. Para darle un poquito de volumen. Muy bien. Como ven, tenemos los tallos. Para los tallos vamos a tomar un pincel un poquito de agua. Y con un verde, no tan, digamos, oscuro. Vamos a ir marcándolo. Después cuando terminemos de pintar las flores, vamos a darle a uno que otro toque donde creamos. Que nos falta. A lo último le vamos cerrando los detalles. En este momento estoy haciendo flor por media. O sea, una violeta, una sí, una no. El pincel para afuera, lo posible. Que nos va a quedar como si fueran pequeños pétalos. Permita la flor diferente. Ahora vamos a tomar un poquito de magenta con un poquito de blanco y un poquito de incolor. Para seguir retocando vamos a tener que esperar a que se seque. Ahora vamos a tomar el color cian, que es este. Este es el color cian. Vamos a abrirlo. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a utilizar un poquito de incolor. Y vamos a ir de adentro hacia afuera. Hacia afuera. Y vamos a ir de adentro hacia afuera. Y vamos a ir de adentro hacia afuera. Y vamos a ir de adentro hacia afuera. y salimos de los dibujos y pinturas tradicionales y de la perfección que le da otro toque y ahora vamos a vamos a hacer lo mismo con las flores vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo es muy sencillo hacer con un poquito de negro vamos a pintar el centro de las flores, apenas un poquito es apenas para darle una cierta profundidad y terminamos, si queremos podemos pasarle en algunos lugares para darle como dije antes, profundidad no quede todo igual y ahora lo que se viene va a ser un color cobre para las manijas acá tenemos esmalte acrílico color cobre hay que mezclar muy bien, porque si no queda todo asentado abajo como queda, está sentado abajo, nosotros debemos mezclarlo bien para que el color quede homogéneo vamos a tomar un pincel chico, acá tenemos el pico y vamos a ir pintándolo estamos terminando este trabajo, gracias eterna, voy a ponerle color cobre a la manija también y bueno, eso es todo por hoy, las voy a dejar terminando de ver el video un besito enorme y gracias por acompañarme acordate de suscribirte y darle click a la campanita para que youtube de esa manera te avise que he subido un video nuevo, acordate que es totalmente gratuito si te gusta, suscríbete un besito, nos vemos la próxima semana chau 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 chau